Hi Open Mic, semana 58, usuario Jesús LNRS Esta canción se llama El Álbum, de la banda Atercio Pelado Tu rostro lo tengo fijado En el lado de adentro de mis párpados Tu recuerdo me suena como un eco En mi jardín subterráneo de orquillas Tu ausencia me está abriendo un hueco En medio del pecho Y solo al cerrar los ojos En cada parpadeo te veo El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Una foto de carnet, una piche en mi pared El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Y foto en mi cabeza Y en mi billetera En un cuarto, oscuro y apartado Yo repelo y amplifico el pasado Mientras guardé los negativos Yo podré reproducirte a mi lado Tan ausente y tan presente Indelebre en mi mente Indelebre en mi mente Indelebre en mi mente Expresas tus pasiones En mi, el álbum de mi cabeza En mi, el álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Un cuadre perfecto Armoniosa composición El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena En blanco y negro O en colores para mi emoción El álbum de mi cabeza El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena No necesito flash Aunque sea de noche Porque no te apagas Este luz un derroche El álbum de mi cabeza El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Una con un paisaje Y no olvidar mi viaje Otra de cuerpo entero Firmada con un te quiero El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena